¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Cómo de todo chavales? Bueno, hoy os traigo otro gameplay del Call of Duty Ghosts Pero como habéis leído en el título Y espero que estéis viendo este vídeo por ello Es un gameplay en el que me saco la KEM El KEM, la verdad es que todavía no sé cómo llamarlo Porque no sé qué realmente significa Pero es una partida en que por fin me saco mi primera, digamos Bomba nuclear, para que todo el mundo lo entienda La KEM Y me la saco, bueno, jugando con la Honey Badger en este mapa de nieve Que en realidad no me gusta mucho Pero bueno, al final he conseguido poco a poco ir avanzando Y al final me he conseguido sacar la KEM Y justo después de sacármela me matan Aunque yo creo que era un poco, bueno, no sé Quizás ya me había relajado un poco, pero justo es sacármela Y a los 4 o 5 segundos me mata uno No sé si es suerte o es que me había relajado Luego lo veréis Y solamente os voy a poner la racha porque bueno, al principio de esta partida Bueno, fijaos, aquí viene la triple bajuela bonísima Al principio de la partida Al final, bueno, al principio me había sacado Creo que 7 o 8 bajas seguidas sin morir Y por haber querido ir a capturar yo solito una bandera Por ahí porque he visto que mis compañeros no iban Nadie, nadie iba por la bandera He dicho, bueno, me voy a acercar yo A ver que tal va la cosa Me acerco y pum Me matan mientras me la estoy tomando Me viene uno por detrás Que ni siquiera salía en el radar Porque la verdad es que el SATCOM este no No me llega a convencer mucho Pero, pero bueno He dicho, vale, paso ya de esto de Ahí De capturar banderas Y me voy a poner a lo que vengo Que tengo la racha de especialista Y voy a por la IRA Por la KEM Fijaos aquí, es que no sé Que hace esta gente La verdad es que es un poco Es un poco desgraciada Los muy pobres Pero bueno Aquí como veis Por fin me saco la racha de especialista Que va por 3, 6, 9 y 10 puntos En el Call of Duty la conocíamos Por 2, 6 y 2, 4, 6 Y luego la octava Era ya La racha de especialista Pues aquí es 3, 6, 9 y 10 Lo hacen un poco más largo Pero bueno No pasa nada la verdad Y bueno Me he puesto más ventajas y tal Pero para hablar de todas las ventajas De rachas de especialista Y eso pronto haré otro gameplay En el que hablaré de mis clases Ya tengo 4 o 5 De las 6 que hay compradas O sea Tengo todas compradas Menos una Así que cuando me compre la última Con los puntos De pelotón Pues os subiré Lo que son mis mejores clases Que tengo de momento Y hablaré también De mis mejores armas Las que mejor me van De bueno Por lo menos De la mayoría De los tipos de armas que hay Pero bueno Por fin me he sacado la KEM Que es lo que realmente importa En este gameplay Y espero que por ello Pues me dejéis un me gusta Si llegásemos a los 200 Ya que he conseguido Ser de las primeras personas En conseguirla Y eso que tampoco Le he dado mucho tiempo O sea A lo mejor con esto de especialista Bueno fijaos aquí Que mala suerte Voy a por otra bandera Y justo me tienen que dar una bala Que cochino que soy la verdad Bueno Que soy de las pocas personas Bueno Seguramente ya lo he conseguido Muchas personas Pero soy de las primeras Digamos En la que lo he conseguido Y he jugado a lo mejor Como 6-7 partidas Con especialista O sea que la verdad Es que para No lo mucho que he jugado Estoy bastante contento Por ello Y voy a intentar sacarme Muchas más A lo largo de la historia De Call of the Ghost Que sé que os van a gustar muchísimo Y si apoyáis este gameplay Sé que es porque queréis más Y aparte Games O KEM O como las bombas nucleares Que queráis llamar También pues tendré partidazas buenas Y consejos Como siempre a mi me gusta Para que juguéis mejor Al Call of the Ghost Y bueno aquí también La verdad es que me ayudó un poquito Lo hará que en esta parte Me puse un poco nervioso Y tampoco llevaba la cuenta O sea no llevaba la cuenta De la K De las que me faltaban ¿No? Pero fijaos aquí Ya me pongo a disparar Porque menos mal No llevaba la cuenta Porque bueno Es que aquí fijaos Aquí me pongo nervioso Porque veo que hay uno ahí a la izquierda Digo venga correcteo Que no quiero que me maten Tampoco quiero ir Tan 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 tantísimo A lo loco Y hay una parte Que ahora me van a empezar a disparar Que me pongo un poco nervioso Este por ejemplo Si hubiese sido más reflejo Este hubiese tenido más reflejos que yo Bueno aquí me tiran una granada Y me la consigo esquivar Si hubiese tenido más reflejos Me podría haber matado Y aquí otra vez me pongo nervioso Porque veo Me subo Mira fijaos No No vale No era aquí Era un poco más adelante Bueno Y eso tampoco llevaba la cuenta De las bajas que me quedaban Yo seguramente seguía para adelante Y ya bueno Poco a poco Poco a poco Pero veo que la partida Estaba a punto de tener O sea A punto de tener No porque me estaba agobiando Y digo uy uy No sé cuánto me queda Cuánto me quedará Voy a apretar un poquito más Entonces empecé a apretar Y al final la conseguí Y me puse súper contento La verdad Empecé a gritar en mi casa A Daniel O sea El nombre de mi hermano Fijaos ya Lo he desvelado Me puse a llamar a mi hermano Diciéndole que me había sacado Por primera vez la KM Aunque no me hizo ni puñetero caso Pero bueno Y no sé La verdad es que estoy contento De haberlo hecho Porque quizás sea un poco Más complicado Ahora que todavía no tenemos El juego muy conocido Con las mejores almes Y aquí me puse Y me dijo que me van a matar Y que por cierto Hay puntos dobles Este fin de semana Entonces yo encima Con la racha especial Y esta más puntos dobles Me estaba cebando A puntos en esta partida Pero exagerado O sea Voy a intentar llegar a Bueno llegar No creo que llegue al prestigio Pero voy a intentar Llegar hasta el 40 y vi Muchos 50 y pocos A ver si consigo llegar Y ya tener muchas más cosas Desbloqueadas Y aquí ya dentro de poco Me voy a conseguir La KM chavales Entonces bueno Espero que hayáis disfrutado El gameplay Como siempre La verdad es que yo estoy muy contento He empezado con los Duty Ghosts Con tanta emoción Con tantas ganas Y esta es la parte que decía Que me ponía nervioso Porque había ahí unos dando ¡Bote! ¡Sigo la KM! El grito se lo he pegado Porque se lo debía a un amigo Pero bueno Y ahí me mataban Y ahora la voy a sacar Y es cuando ya consigo Mis 4 bajas Solamente Porque ya veis Que no hay guerra terrestre Y es 6 para 6 siempre Vamos que yo sepa Así que bueno 200 me gustas Por favor Estaría de maravilla De verdad que yo siempre Lo agradezco muchísimo chavales Y me alegra pues Que tenga una respuesta Tan buena por parte de todos vosotros Y gracias a todos los nuevos suscriptores Y a los muchos que sé que Os podéis suscribir a mi canal Así que hacerlo por favor Y hasta luego Pasad un buen día Y adiós